rápidamente a esta sección que ha resultado en una sección muy interesante, se llama Mercadotecnia Sustentable con Raimundo Curiel. Vamos para allá. Hola, muy buenas noches. En esta ocasión en la sección de tecnología vamos a hablar de un tema que está muy relevante en estos tiempos. Se llama home office o trabajo remoto o trabajo en la oficina. Digo, trabajo en casa. Fíjese que a partir de la pandemia del COVID-19, las empresas tuvieron que mandar a sus empleados a sus casas y tuvieron que trabajar de manera remota. Y ahí es donde entró la tecnología. Fíjese que a través de aplicaciones como Zoom, Google Meet, Teams y Microsoft, tuvieron que ser más eficientes. Y esas empresas se dieron cuenta de varias cosas, entre ellas que el trabajo seguía siendo igual de eficiente. Segundo, que cuando las empresas mandaban a sus empleados a sus casas, los costos de la oficina reducían. Tercero, se dieron cuenta que incluso podían contratar personas que vivían en otra ciudad o en otro estado, ¿no? Y aún así poder trabajar en equipo, ¿no? Pero fíjese que fue lo más importante que descubrieron. Se dieron cuenta que podían contratar incluso gente desde México, Centroamérica o Sudamérica y aún así trabajar a esas empresas que están en Estados Unidos y Canadá. Pero fíjese cuáles son los beneficios. Una empresa que, digamos, una agencia de marketing digital en Estados Unidos que contrata especialistas en marketing digital, un especialista ya cuesta 80 mil dólares en sueldos al año. Pero esas empresas están ofreciendo en México un sueldo de 40 mil dólares anuales, lo que representa ya un 50% de descuento. Aparte de esto, allá tienen otros beneficios y beneficios que aquí no se dan, ¿no? Por lo cual resulta aún más interesante. Y a reducir este sueldo y multiplíquelo por más de 100 imágenes de empleados que trabajan remotamente para una sola empresa, el ahorro es muy importante, ¿no? Ahora, esas empresas se dieron cuenta que reducir los gastos obviamente aumentaba la utilidad. Pero hay algo más interesante que reducen los gastos, pero ahora pueden contratar a más personal remotamente. Y con eso pueden hacer más trabajo, lo cual les dio una ventaja competitiva sobre otras empresas que no estaban haciendo esto. Por lo cual, para el 2023 se calcula que el 75% de las empresas que cotizan en la bolsa en Estados Unidos y Canadá van a trabajar de forma híbrida. Esto quiere decir que van a ofrecer un trabajo vía remota, ya no por necesidad, debido a la pandemia, sino por ya conveniencia. Y a partir de esto ya van a ofrecer más servicios que antes nos estaban ofreciendo. Por ejemplo, ya van a poder trabajar de forma remota en otros países. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar de forma remota con Estados Unidos y con Canadá y tener un equipo de diseñadores en Pakistán y luego un equipo de programadores en la India. Todos trabajando de forma sincrónoma con una sola aplicación. Y esto ha resultado muy ventajoso. Ahora, esta tecnología también ya se ha aplicado en otras industrias. Por ejemplo, la hotelería. Y por ejemplo, también la salud. Imagínense una aplicación, un Smart Wash, que tiene la aplicación para medir tus signos vitales. Y que ahora ya tiene la opción de que se lo mandes a tu médico. Y que tu médico lo pueda recibir y mandarte de vuelta una receta. Ahora, qué genial, ya no tienes que salir de tu casa. Ahora también, la educación ya también está muy de moda. ¿Cuántas universidades ya no hay que ofrecen programas en línea? Desde licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados, etc. Todo de forma remota, sin que pises un solo aula, un pie en el aula. Lo cual ha dado más ventajas. Entonces, el mundo de la tecnología va a cambiar mucho la forma en que vivimos. Bien, muchas gracias por escucharme. Esta es la sección de tecnología en Noti13. Esta es la sección de tecnología en Noti14. Gracias por ver el video.